Estamos mejor. A ver, ya. Muy bien. Bueno, este, mi querido doctor Medardo Mora, primero, pues yo quiero agradecerle que usted haya aceptado acompañarnos y yo quiero primero presentarle a esta audiencia que tengo en mi perfil personal de esta red social Facebook, como le he comentado, y pues usted conoce esta idea siempre de la educomunicación, el hecho de llevar, pues, la ilustración o el acompañamiento a personas que están en el Internet. Y esta audiencia tiene profesores, tiene académicos, tiene gente de otras partes, estudiantes sobre todo, y también gente que tiene sus emprendimientos, gente de la calle, que siempre, pues, están viendo qué ver, ¿no? Entonces, mi doctor, estamos con una audiencia conocida y esta es la audiencia que lo va a escuchar y es a la audiencia a la que usted va a dirigirse hoy, pero que también no sabemos, pues, tanta gente que la va a escuchar en el país y también fuera del país. Así que, bienvenido a esta audiencia. Bueno, gracias, ¿no? Siempre usted sabe. Es un placer conversar con usted, pues, usted es una persona de muchísimas inquietudes, ¿no? Así que siempre eso estimula cualquier tipo de diálogo. Así que estamos a la orden para cualquier inquietud que usted quisiera compartir en este conversatorio. Sí, doctor Medardo Mora. Yo creo que va a ser muy fructífero para todos y, básicamente, tener un diálogo ameno con una persona que siempre ha estado dispuesta al diálogo abierto, con sencillez y eso, pues, también me ha motivado a hacerlo porque estamos siempre invitando a personajes que le den como un faro de esperanza a, básicamente, a nuestro Manaví y también a nuestra patria ecuatoriana. Ahí estamos siempre con el optimismo erguido, mi querida Damia, siempre, siempre con el optimismo, ¿no? Y, aunque las circunstancias no son las más alentadoras, sin embargo, pues, no podemos dejar de tener optimismo en un mejor futuro, en un mejor mañana, siempre habrá que estar luchando para ello. Es que, insisto, ¿no? Usted me conoce, yo soy una persona que no tengo protocolos, no soy de formatos, soy una persona espontánea, me gusta el diálogo sin ningún tipo de prejuicios ni nada que sea decoración de la actitud que uno tiene, siempre una actitud franca, frontal, abierta, sincera, ¿no? Sobre todo eso. Eso es lo que, doctor Medardo Mora, nosotros ahora queremos que la audiencia conozca. Entonces, yo le he presentado la audiencia, ahora yo quiero presentarlo a usted ante esta audiencia respetable porque yo les tengo mucho cariño a los amigos que están en esta audiencia, se podría decir, es una aldea global, como la llamaba este comunicólogo de Canadá, Marshall McLuhan. Y, entonces, aquí yo le tengo respeto a la gente que me escribe, que se suscribe y que están atentos, hoy están atentos a esta entrevista con usted. Entonces, quiero indicarles a los jóvenes que de pronto no lo conocen bien a usted, a las personas que están conectadas, ¿quién es nuestro personaje de hoy? Entonces, yo les voy a decir, el doctor Medardo Mora, primero, sobre todo, es un catedrático universitario formado en la jurisprudencia y como tal un pensador que nos ha escrito muchos libros y nos ha heredado a nuestro país, libros que realmente hablan sobre todo con este tema que le hemos bautizado a la entrevista, con patriotismo por la educación superior ecuatoriana. Sobre todo porque también viene de un ancestro, su padre, el señor Bowen Mora, pues también fue un jurisconsulto de respeto, de muchas referencias desde Manaví, desde Ecuador. Y aquí yo tengo algunos de los libros que reposan en mi mini biblioteca, que son interesantes desde lo que se hacía en las universidades, en el caso de nuestra universidad. Yo tengo aquí un libro, Ensayo de Patria, es un libro donde realmente nos habla de los cinderos de nuestro país. El Hoy Alfaro, un líder, de ejemplo de hoy y del mañana. Tengo libros como Filosofía de la Vida o la Vida es una Filosofía. Son libros que los hemos usado muchísimos acá, como epígrafe, como referentes. El libro del doctor Medardo Mora, Por su amor a Manaví, Vistazos al Manaví Profundo. Tenemos también el Hoy Alfaro, un líder, de hoy y del mañana en otro modelo. Y básicamente, doctor Medardo Mora, pues yo me he centrado en estos días antes de su entrevista. Es en el libro de La Educación Única Vía Hacia la Igualdad. Es un libro que es realmente de cabecera para la educación del país y básicamente para nuestra provincia. Desde ese punto, mi querido doctor, yo quiero que usted acepte con cariño cómo yo le he bautizado a esta entrevista y que creo que nuestra audiencia estaría muy de acuerdo. Patriotismo por la educación superior ecuatoriana. Es nuestro personaje el doctor Medardo Mora Solorza. Bueno, gracias, Damia, por esta introducción. Esos libros son un producto más que mío, son un producto de la editorial Mal Abierto, que dirigió este recordado y extraordinario escritor para mí, llamado Waldo Gil, hombre joven, pero de enorme talento y una vocación ilimitada por lo que significaba editar cosas que valían la pena. Él llegó a tener un protagonismo en todo lo que significa esta línea de publicaciones en el Ecuador. Entonces, él me motivaba a que escribiera algún tipo de comentario sobre algo, que es lo que yo hago. Y bueno, él lo fue recopilando y se fueron editando algunos libros, insisto, más como una contribución mía a su sueño, a su anhelo, de tener una fecunda editorial aquí en Manta. Y auspiciada por nuestra universidad, siempre hablo de nuestra universidad, porque es una universidad que nos pertenece a todos aquellos que queremos, o por lo menos soñamos, en un mejor Ecuador, en una patria con mayor justicia, en una patria que realmente no sea escarnecida por actos bochornosos que actualmente estamos observando y viviendo, que realmente causan repulsión. Entonces, él se interesó mucho en esto y eso fue lo que me motivó a escribir. Pero le quiero contar algo que parece ya anecdótico. El verdadero libro que yo quise escribir es hacia un diccionario de vida. Usted sabe, yo me apasioné con la juventud. Siempre quise entregarle a mi juventud, a la juventud, todo el torrente de esas vivencias, de esas experiencias que fui acumulando en la vida, de esos conocimientos que fui acumulando en la vida. Y se los quise entregar en ese texto, pero ese justamente se quedó pendiente de publicar. Ahí quedó lo que se llamaba el machote para su publicación. Y bueno, ya después la universidad tuvo esta situación terriblemente adversa de ser intervenida de la peor manera, es decir, en un acto de lo más reprochable y censurable. Así no se maltrata una institución, así no se destruye una institución. Pero bueno, esa ya es la historia. Yo siempre fui un crítico de esa actitud politiquera baja, muy baja. Y entonces eso quedó pendiente. Yo ya no quise insistir en que eso se publique. Y ahí está. Algún día ojalá lo pueda revisar con personas como ustedes, que quisieran ir teniendo algún pensamiento, que eso repito por sobre todas las cosas, un pensamiento sincero, espontáneo, de alguien que ha vivido, y que ha vivido intensamente la vida, porque yo no puedo dejar de decir, como profesional ejercí muy intensamente mi profesión. Luego tuve algún servicio público en materia de... Como el presidente del Consejo de Manta, como legislador por Manaví durante cinco años. Esas cosas fueron en mí sembrando mucho mayor civismo, ¿no? Y por supuesto, un amor sin límites por una patria mejor, ¿no? Por ver a la patria en mejores condiciones que las que actualmente vivimos, por ejemplo. Entonces, esa ha sido mi apuesta en la vida, aunque sea una apuesta un poco soñadora, aunque no es ilusa. Eso sí, ilusa no tiene nada. Yo, doctor Medardo Mora, aquí viene una parte importante que también queremos difundir y que las nuevas generaciones tienen que saber nuestra herencia. Es como... Le hago un paréntesis, doctor Medardo Mora. Se cumplió ayer el natalicio de Simón Bolívar y la gente aún se pregunta si él haró o no haró en el mar. Ahora, por ejemplo, antes de iniciar a este... A entrar de lleno al tema con usted, ¿cuál es su pensamiento con respecto a esta conmemoración de la integridad de Simón Bolívar en sus 237 años? Bueno, pues la obra de Bolívar es inmensa, ¿no? No se olvide que él es un hombre que logra la independencia de cinco naciones, construye cinco repúblicas, ¿no? En base a una lucha sin cuartel para tratar de separarnos de estas colonias hispanas. Es un hombre inmenso, pues, y es el fundador de nuestra república. Que él haya, pues, en sus últimos años sentido alguna nostalgia, ¿no? Que haya sentido que no fue lo suficientemente bien comprendido. Que muchos de los que estuvieron a su lado no lo supieron apoyar en la adversidad, sino solamente cuando él estaba logrando momentos de gloria. Eso puede ser que lo haya hecho, pues, exclamar esa frase arado en el mar, pero usted mide las cosas por los productos, por los resultados, y el resultado real es que Bolívar, ¿no? Ese sueño que él lo expresó a viva voz en el Monte Palatino, en Roma, de no descansar hasta ver liberadas a los países en los que él vivía, que él compartía, que los conocía. Bueno, eso lo logró, de tal manera que es un hombre de un inmenso valor histórico, pues, es un hombre excepcional, ¿no? Su pensamiento alumbra, ¿no? La vida de todos los ciudadanos de bien, la alumbra. Y hay que, por supuesto, entenderlo a Bolívar, pues, en momentos de nostalgia, en momentos en donde él sentía que la vida se le apagaba y que ya no daba más. Entonces, seguramente tuvo esos momentos, que no son depresivos, ¿no? Pero sí, de un poco de caída del ánimo, de caída, pues, de ese vigor que él siempre tuvo, de esa fortaleza que él siempre tuvo por seguir combatiendo y luchando, insisto, por las grandes causas, ¿no? Sobre todo por la causa de la libertad, por la causa de la dignidad, por la causa de un pueblo altivo, ¿no? Esa es su lucha, es una lucha inmensa. Y, repito, con productos tangibles, visibles. Sí. Y, doctor Medardo Mora, pareciera, ¿no?, que estamos como encauzados siempre en ubicarnos o en un bando o en otro bando. Y cada uno, pues, es libre de ubicarse en un bando. Yo me quedo con el bando de Simón Bolívar. Se repitió la historia con Eloy Alfaro. Y se ha repetido la historia con muchos ciudadanos que realmente honran a nuestro planeta, a nuestro continente. Y es por esa la razón que vamos a entrar de lleno a este tema. Los quienes están ahora escuchándonos, yo quisiera que entiendan y comprendan esta razón de ser, de por qué nuestra universidad laica, Eloy Alfaro de Manaví, tiene el baluarte de estar en nuestra provincia. Lo ha dicho el doctor Medardo Mora Solórzano, cuando él estuvo ejerciendo la diputación, él fue un diputado de nuestra provincia, Manaví, y fue en esa época en que se pudo gestionar. Pero eso tiene que haber llegado de un corazón tan grande, porque en la crisis más grande que tuvo a finales del siglo XX, hablemos desde los años 1984, no solamente en Ecuador, es en toda Latinoamérica. El doctor Medardo Mora apostó por hacer en Manaví una universidad, y es el creador de esta universidad, Laika Eloy Alfaro de Manaví, cuyo acrónico se conoce como ULEAM. Pero lo más importante, doctor Medardo Mora y audiencia, es que esta universidad de Manta es una universidad de carácter laico, donde hoy están alrededor siempre de 20, 22 mil estudiantes, tenemos 34 años, y la visión que usted tuvo, doctor Medardo Mora, es una visión que todo Manaví y todo el Ecuador la reconoce, doctor. Eso es una de sus obras más grandes, doctor. Bueno, yo sí aposté, ya me dejé muy joven, desde que tuve 21 años yo me enrolé con esta vocación, que no es mi profesión, pero es mi vocación la de educar, la de tener un permanente contacto con adolescentes primero y con jóvenes después. Y yo creo, como lo pongo en ese compendio de pensamientos relativos a la educación, que la educación es la única vía hacia la igualdad. Yo no conozco otra manera en que usted puede romper prejuicios, inequidades, desigualdades, que no sea a través del conocimiento. Es decir, cuando usted sabe, llega a saber, y ojalá lo llegue a saber de la mejor manera posible. De hecho, nadie, nadie puede disminuir o limitar esos conocimientos. Son suyos, con eso viven. Los bienes que usted tiene o adquiere, eso es fungible, eso puede determinarse, pero su conocimiento vive como usted. Entonces, yo aposté siempre por la educación e insisto, porque lo considero el mejor mecanismo para lograr la igualdad. Por eso nosotros nos empeñamos mucho de amparar eso sí, este proyecto universitario para Manaví y el Ecuador, por supuesto, con sede en Manta para convertirla en ciudad universitaria. De paso, le digo algo. A mí, cuando estuve afortunadamente un año en Europa, en mi época de estudiante universitario, se me escaló muy profundamente el hecho de ver que pequeñas ciudades que eran universitarias tenían un gran nombre en el mapa europeo. Entonces, siempre pensé que por qué no convertir a esta ciudad de Manta donde yo me radiqué, que está aquí en mi provincia, en Manaví. Ustedes saben, yo vengo de la zona norte. Entonces, me empeñé en que Manta tenga su universidad y la amparamos con el nombre de este egregio patriota, que para mí es el más grande ecuatoriano de todos los tiempos y afortunadamente reconocido así como el patrocinio de la universidad por todo el país en una encuesta televisiva. Entonces, hombre de ideales, hombre de principios. Si usted se pone a leer el pensamiento alferista detenidamente, realmente usted va a encontrar en él al ciudadano ejemplar. Va a encontrar al gobernante superior. Va a encontrar a alguien que yo lo resumo en ese pequeño ensayo. Un líder del ayer y un ejemplo del mañana. Habrá mucha gente que dirá, mire, el faro, es del pasado, no. Los principios, las ideas, los ideales, eso no pasa. La filosofía de la vida no pasa, por Dios. Eso es como decir, a caramba, ayer era bueno ser honrado, pero hoy día no. Hoy día lo que está de moda es la pillería. No, perdónenme. Eso no tiene ningún sentido. Los principios, los valores son permanentes y deben siempre estar presentes en la conducta de todas las personas. Así que, esto es, y si le digo algo de lo que yo me siento orgulloso, ¿no? De que apostamos por una educación laica, apostamos por una educación gratuita, porque usted sabe la presión enorme de que la universidad sea particular, le dije no, porque eso sí es un acto de desigualdad, de inequidad. Habrán unos que pueden pagar una pensión y lo que no pueden, se quedan al margen de lo que no puede ser. Entonces, yo me empeñé en eso y mantuve, ¿no? Con firmeza mi posición y eso me hace sentir muy orgulloso en mi vida de haber mantenido esa posición. Pero esa fue la, esa es una de las tesis albaristas, educación laica, gratuita. Él quería una mejor educación, porque esa es la base. Una buena educación transforma una sociedad. Sin buena educación, no hay sociedad que pueda ir mejorando. Doctor Medardo Mora, esos postulados que usted ha trascendido con esta obra, sin duda, no solamente de Bolívar, sino ahora de Loyal Faro, pero también tiene que ver con sus genes, también tiene que ver a la apuesta, como usted dice, cuando usted estuvo en Suiza, porque ya recuerdo en otras entrevistas y también lo que hemos hablado con usted, cuando uno visita otros lugares, pues a uno le da mucho agrado mirar esas ciudades pequeñas que se engrandecen con su gente y apuestan a su gente. Entonces, sin duda que eso fue lo que en usted tuvo que haber flamado ese amor que usted tiene indudablemente para Manaví y que desde Manaví nosotros tengamos una universidad que le da a nuestra provincia hidalguía y que gracias a su gestión, al grupo de personas que lo acompañaron, pero que sin duda tuvo que haber tenido ese liderazgo y eso es lo que nos honra doctor Medardo Mora. Eso nos honra mucho. Bueno, sí, así es la amia, yo jamás en mi vida dejé de transitar por el camino correcto, jamás, siempre pensé que ese es el sustento de todo, la premisa de todo, sin eso nada vale, nada tiene valor, las cosas que no se han hecho honestamente, sinceramente y si usted lo puede, desprendidamente, eso es lo que vale, ahí está un poco la virtud cimera, es decir, el desinterés del alma de la virtud me enseñaron a mí los griegos, de tal manera que eso es un poco lo que nosotros hemos tratado de cultivar en la vida y de mantener con la masa absoluta, eso, eso, por ejemplo, es una actitud de Alfaro, Alfaro fue un hombre que entregó su vida no para ser presidente de la república, por Dios, Alfaro la entregó porque en este país haya más justicia, haya más moral, haya más democracia, haya libertad, esa fue su lucha, es por principios, es por valores, Alfaro fue llamado y eso no sucedió con ningún presidente del Ecuador, fue llamado cuando estaba en Centroamérica a que asume el poder, porque los manavistas, que son gente buena, que son gente generosa, que es gente hospitalaria, pero que también es rebelde en el mejor sentido de la palabra, no como altanero, no, pero sí como rebelde por lo justo, por lo bueno de la vida, ese es el manavista auténtico, el manavista del ancestro, entonces, eso, eso prendió en el alma de Alfaro y Alfaro se dedicó a luchar por ello y repito, después los manavistas, porque Chone lo proclama jefe supremo de la república, los mismos choneros o chameses, como usted los quiera llamar, impulsan a nivel nacional que Alfaro se ha llamado a que asuman la jefatura de la república cuando el país estaba en una crisis moral espantosa al extremo que el gobernador de Guayas Camaño había vendido la bandera para un tráfico en la segunda guerra mundial, la manera que el tráfico de una nave en la segunda guerra, la nave esmeralda, de tal manera que, eso, por ejemplo, son lecciones de vida que usted, pues, no las puede olvidar y que son lecciones para siempre, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que yo, ahora, que las cosas son cambiantes, que las sociedades son dinámicas, eso es otra cosa, que usted tiene que acoplar, ¿no? La solución de los problemas a realidades presentes, eso es muy distinto, pero los tipos de valores son muy distinto. Doctor, acoplarnos a realidades distintas cuando ahora justamente aquí viene como el dedo en la llaga de la situación también que no podemos dejar de consultarle a usted, o sea, la imagen de nuestro país actual, de que realmente nos llena de mucha vergüenza, se podría decir ajena, porque cuando no estamos involucrados en estos temas y sabemos que no estamos en estos temas, nosotros vemos cómo se desfila esta corrupción, ¿no? No solamente política, pero que lo que hace preocupante al ciudadano es que esto realmente está como en aumento, es vertiginoso, es insostenible estas revelaciones inmisericordiosas de los negociados en la construcción de hospitales y va el caso de nuestro Manaví, en todo lo que se ha hecho con la venta de los elementos de salud con esta pandemia del COVID-19, está pisoteada la dignidad del ciudadano que tenía que optar por un carné de discapacitado, o sea, son momentos de crisis social y de crisis moral al máximo, doctor, donde se hace imperativo, necesario, alzar la voz y desde Manaví frente a estos actos que deshonran a nivel nacional, o sea, pareciera que solo los indios son los que están llamados a protestar, yo pregunto, doctor, ¿dónde está la iglesia y dónde la academia? Así es, yo siempre sostuve la tesis, Damia, de que la universidad debía ser esa especie de reserva de un pensamiento crítico y ético de la sociedad. A la universidad le corresponde orientar con su pensamiento crítico, insisto, el rumbo de una sociedad. Lamentablemente, la universidad también fue sometida en los últimos años y poco a poco se fue volviendo más dependiente del poder político y eso prácticamente ha limitado un pensamiento crítico que siempre lo tuvo la universidad, la universidad siempre estuvo en la línea de vanguardia reclamando cosas incorrectas en este país, esa es la historia. Insisto, me apena mucho a veces ver a una universidad sin esa voz potente que siempre tuvo, yo he sido parte de una academia que todavía tenía ese vigor, esa vitalidad, no se olvide que estuve presidiendo el consejo de universidades y escuelas politécnicas, no dependía del poder político, sino era un sistema autónomo, absolutamente independiente donde los rectores, los representantes nacionales del estamento docente, del estamento estudiantil, el personal administrativo y del servicio era el que elegía a sus autoridades en ese caso, por ejemplo, yo fui electo por todos los rectores, universidades, escuelas politécnicas públicas, privadas, particulares, lo que usted quiera, pero insisto, había una universidad y esto fue una de las cosas que yo más me empeñé en defender durante esa presidencia, el sistema autónomo de la universidad, una universidad de autonomía no es nada, es una universidad que se dedica a ser una especie de entidad con algún, simple y llanamente una parte de una estructura burocrática más, pero ha eliminado su principal fortaleza que es ese pensamiento libre, independiente, crítico, usted sabe eso, yo al menos luché siempre por eso, por esa universidad libre, por esa universidad libérrima, hidalga, altiva, que jamás aceptó someterse a ser un instrumento de intereses políticos de ningún orden, quizás eso le valió, o al menos me valió a mí, algún tipo de animalversión gratuita, a lo mejor desengaño de alguien que creyó que yo podía someterme a cualquier tipo de instrucciones o de órdenes del poder de turno, no, la universidad es libre y es plural, porque tiene que ser plural, si una universidad no es plural, no es universidad, esa es la esencia de la universidad, yo comparto mucho esa universidad, tiene que ser una especie de reserva moral también de cerebro de la sociedad, esa es, debe ser el rol de la universidad, por eso es respetadísima dentro de una democracia, por eso es que todas las conquistas universitarias siempre fueron respetadas, primera, segunda reforma y lo que para mí se quedó trunco que es una tercera reforma universitaria que nunca terminó de consolidarse. Doctor, bajo esta premisa que usted acaba de indicar, o sea, ¿cómo desvincular esta politización que están ahorita todas las universidades en el hecho de esta reforma que se hizo? Casualmente usted fue presidente del Conesub, nos honró con sus discursos académicos cuando fue invitado también a la UNESCO por Ecuador, por la educación nuestra y de esto ¿en qué radicaría esta formación y esta educación que también usted heredó y usted promulgó y actualmente lo que se hace? Bueno, quizá estos cambios que han habido, Damia, de esta influencia del desarrollo tecnológico fue haciendo que a lo mejor niños y jóvenes fueran cultivando una mentalidad un poco más pasiva, es decir, no esa mentalidad activa que caracterizó por ejemplo a los estudiantes de mi época, que eran estudiantes que luchaban a lo mejor sin la suficiente consistencia en cuanto a análisis críticos, pero sí con un enorme deseo de contribuir a una mejor patria, esa era la lucha del joven, quizá eso, que eso adormeció un poco la mente de la juventud, a lo mejor, esos cambios volvieron a las personas un poco más conformistas, más cómodas, y dijeron, bueno, si a mí no me tocan, yo sigo viviendo de la manera más tranquila, acomodada a esta realidad, entonces, ahí tiene usted una, son comportamientos, no se trata de que debemos nosotros impulsar algazaras, esas algazaras, si no tienen el respaldo de un ideal, no tienen destino. Pero doctor, sí, sí, continúe doctor. Yo sostengo que todo tiene que tener el respaldo de un ideal, de una causa justa, no puede haber simplemente una protesta porque yo creo que ser protestón es bueno, o porque ser gritón es mejor que ser un poco respetuoso, entonces, pero eso, insisto, va de la mano de cuál es la tesis que usted impulsa, si usted está impulsando una buena tesis, va a tener quienes van a respaldar eso. Para todo, usted va a necesitar siempre en la vida tres cosas. Si usted tiene tres presupuestos, uno, usted tiene que contar con una organización, si no tiene una organización, no, está muy solo. Si usted, aparte de eso, no define en esa organización objetivos que son comunes, no solamente al grupo que lo forma, sino al conjunto de la sociedad, y si usted no tiene alguien que lidere eso. Entonces, hay una dispersión de anhelos, de deseos, a lo mejor de emociones. Entonces, también, yo creo que influye mucho esto que se señala por parte de algunos analistas un poco más profundos, más metidos en la psicología social. Bueno, antes nosotros luchábamos, porque así nos formaron, por el deber ser, por lo que debe ser, no acomodándonos a lo que es, aunque eso sea incorrecto. Y hoy día, parece ser que los jóvenes están siendo cultivados, no con el deber ser, sino con lo que ellos quieren ser. Entonces, si usted vuelve una persona, bueno, yo lo que quiero es esto, entonces, ya no lucha por nada. Entonces, quizás esa parte de motivaciones, que tienen que ver mucho con una educación ya de alcance mucho más amplio, de alcance social. Es decir, usted tiene que tener padres con buena formación, pues si tiene padres con buena formación, ¿qué hijo es de esta forma? Además, tiene que tener padres. ¿usted cree que hay formas desde estos liderazgos políticos, pero también académicos, para preservar la dignidad de nuestros ciudadanos frente a un sistema democrático de elecciones que también no tiene credibilidad? ¿Y cómo se puede recuperar o generar la confianza también en autoridades a todo nivel? O sea, ¿hay alternativas a ese proceso de conducir nuestro destino, salvar la patria, darle ejemplos a nuestra juventud actual? Ese anhelo, esa angustia, me quería, la tiene la mayoría de ecuatorianos. Estoy hablando de ecuatorianos que tienen un pensamiento crítico. No ha habido o no hemos tenido un buen liderazgo que aglutine, que convoque, no que trate de que todos estén de acuerdo, no, no, no se trata de eso, de que nos pongamos de acuerdo en función de objetivos que interesan a todos, pero eso exige un renunciamiento a vanidades personales, a creencias personales, a estos apetitos de sentirse poderosos. Bueno, por eso yo soy un hombre amigo de la sencillez, soy un amigo de la persona que realmente pues no, no, no tiene ningún vestigio de prepotencia. El líder es otra cosa. El líder, insisto, es una persona que tiene una suficiente fortaleza de principios para no abdicar ante cualquier tipo de tentación o señales de desvío que le va presentando la vida. Eso es un líder. ¿Por qué? Porque está respaldado por ideales, porque está respaldado por principios. Es que cuando usted no tiene principios, cuando usted no tiene ideales, cuando usted no tiene ningún vestigio de civismo, de patriotismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de intereses, de personas, de grupos, y eso es lo que tiene un poco al país enredado y todo solamente al país. América Latina enredada en una situación muy crítica que usted sinceramente no puede hoy día predecir o pronosticar a dónde vamos, a dónde vamos a llegar. Sentimos que estamos en un despeñadero, pero hasta qué, hasta dónde vamos a llegar. Cada día vamos penetrando más en un hoyo muy profundo, el que será cada día más difícil salir. Sí, y doctor, y hoy se, bueno, se escucha que para estas nuevas elecciones ya aparecen nuevos ciudadanos, se habla de generar campañas de valores, pero esto, doctor, significaría realmente de manera urgente gestionar desde arriba, o sea, cuáles serían o qué serían esos procesos que le permitan dar un giro a este proceder o a este comportamiento de la cultura de todo un pueblo, o sea, desde los hogares, desde el sistema de educación escolar, integral, desde dónde. Yo le vuelvo a repetir, Damián, si usted no tiene conceptos claros de cómo hacerlo, porque todos sabemos cuál es el problema, todos lo sentimos de alguna manera, uno con mayor, ¿qué le diría yo? Sustento, ¿no? Con mayor conocimiento de causas, de efectos, pero todos sentimos eso, pero usted tiene siempre que entender qué es lo que pasa, pero usted lo que tiene que entender siempre es cómo logra superar o que eso que usted está sintiendo lo pueda corregir, cómo lo corrige. Eso demanda tener un poco de habilidad, eso demanda tener un poco de destreza, eso demanda tener un poco de conocimiento de todo el conjunto de factores heterogéneos que influyen en conductas humanas, que influyen en reacciones humanas, ¿no? Y luego de eso, Damián, siempre, una vez que usted sabe qué es lo que hay que hacer, cómo lo hace, cómo lo logra, cómo logra superar eso, ¿no? Y finalmente, hacerlo siempre de la mejor manera posible, porque usted se queda siempre haciendo las cosas a medias, termina siendo una labor mediocre, entonces siempre tiene usted que apostar a lo mejor, esa es un poco la filosofía que yo aprendí en Suiza, los suizos siempre tuvieron eso, las cosas hay que hacerlas, pero si usted las hace, hágalas de la mejor manera posible, esa es un poco parte de mi filosofía de vida, ¿no? Yo leía, doctor, en este, su libro de educación única vía hacia la igualdad, un episodio que usted narra, explica y nos da aquí luces de que si bien las universidades son las que tienen que formar profesionales probos, eficientes, también es el espacio para confirmar la responsabilidad a contribuir al desarrollo de un país, usted escribe ahí generando propuestas entre los catedráticos, los estudiantes, pero también sobre todo es el hecho de prevalecer desde, si es que tenemos autonomía, es para propender a la creación de programas que se relacionen a las necesidades de cada región, hablemos que si Guayas hace para lo de él, la provincia de Pichincha para ahí, en Manaví cuáles deberían ser, o sea, cuáles deberían ser esas necesidades que la región necesita para impulsar el desarrollo de nuestra provincia desde la educación. Bueno, usted sabe, yo tengo un criterio muy definido y claro sobre lo que es Manaví, Manaví yo no la puedo desvincular de su realidad histórica, de su realidad geográfica, de su realidad productiva. Manaví ha sido una provincia históricamente agropecuaria y pesquera, eso ha sido Manaví, eso ha sido su gran fortaleza. Entonces, usted tiene que buscar apoyo a esas actividades que son las que realmente sustentan el bienestar de los manavitas, pero si usted esas actividades que es lo que sucede actualmente, no les da el suficiente apoyo y las deja abandonadas a su propia suerte, estoy hablando sobre todo de pequeños y medianos productores, entonces, ellos están viviendo pues en un momento de mucha angustia y ellos son los grandes generadores de riqueza ahora mismo en esta pandemia mi querida Damia, ¿quién ha soportado la alimentación de quienes hemos tenido que restringir nuestra movilidad y quedarnos en casa confinados? Nuestros pequeños empresarios, emprendedores. Apueste a esta nueva actividad que tiene muchísima generación de riqueza que es el turismo, pero si usted a eso no lo apoya de una manera decidida y va apoyando como usted lo acaba de decir, las fortalezas de cada una de las regiones, entonces, difícilmente va a construir un país más sólido, más fuerte, más unido, porque es un país diverso, diverso desde todo punto de vista, étnica, culturalmente, geográficamente, climáticamente, y eso va influyendo en comportamientos de las personas. Entonces, a manaví usted apóyela en ese sentido y va a tener usted la absoluta certeza que los manavitas se arraigarán más a su tierra, porque hoy día lo que usted tiene más bien es que ante ese abandono, ante esa falta de apoyo al hombre del campo, el hombre del campo va buscando, aunque sea, venir a la ciudad a vivir en esos tuburios, en esos suburbios, aunque sean situaciones muy duras, muy difíciles, y muchos, ante la angustia de no tener trabajo, inclusive se enrolan, en organizaciones criminales, delictivas, es triste cuando usted no apoya a quienes realmente necesita y debe apoyar, porque eso es lo que va generando un efecto multiplicador de bienes, de servicios, de todo tipo de actividades, no hay otra forma, esto hay que comprenderlo, pero si ya nosotros decimos, no, primero estamos nosotros los que somos parte de esta gallada o parte de este grupo o parte de esta idea y no hacemos nada por el conjunto de la sociedad, yo siempre he dicho, el interés general está por sobre el interés particular, usted tiene ahí otra lección de Alfaro, Alfaro crea un partido, una organización que se llama Partido Liberal Radical, no liberal, liberal usted lo encuentra en muchísimas partes del mundo, pero él crea Partido Liberal Radical, ¿por qué? Porque así como era un defensor a ultranza de la libertad, porque sostenía, y yo comparto esa idea, de que sin libertad no somos nadie, simplemente somos personas que deambulamos, sin destino, sin motivaciones en ninguna parte, de ninguna índole, y ese radicalismo significaba que la libertad de uno no puede trascender los linderos o las fronteras del interés colectivo, del interés general, siempre todos están por encima de las individualidades, esa es la base de todo lo que usted puede pensar o puede proyectar en función de construcción de una mejor sociedad, de un mayor bienestar de la sociedad en su conjunto, y tiene, como se lo decía hace unos instantes, que entender que no solamente identificar el problema o cuál es el problema, sino cómo superar ese problema, y para eso le requiere usted un poquito más de preparación, que es lo que yo diría, meditemos bien, porque el país está jugando en esta nueva elección un futuro, su futuro, podemos terminar descendiendo más del hoyo al que estamos caminando, o para eso yo diría, revisemos bien, al menos por responsabilidad ciudadana, los antecedentes de los candidatos, lo que propone cada candidato, la viabilidad de que esa propuesta realmente, usted puede decir maravillas con las palabras, maravillas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y eso me lo enseñó a mí el Quijote. Ya es claro, usted se le dio tres veces el Quijote porque su papá se lo obligó a leer el Quijote tres veces. Es decir, al menos sobre todo mi padre sí efectivamente me insistió cuando era estudiante de colegio que no podía yo. Mi mamá me trajo el Quijote nuevamente pero para que lo vuelva a leer como la Biblia. y lo encontré un buen libro sobre es La vida de Cervantes. Ah, ya. No se olvide que Cervantes es el autor del Quijote. Yo quería ver este personaje de dónde venía, qué hizo en su vida y por supuesto penetrar un poquito en la vida de él para entenderlo mejor. Entonces ese libro sí me lo leí ya pero por mi cuenta. Ah, ya, ya. Dos veces, dos veces. Mire, doctor, este diálogo tiene una intermediación de la gente que está en la platea ahí y entonces yo quiero hacerle un break hasta eso nos tomamos un vasito de agua y yo le voy a decir las personas que se conectan y que seguramente pues querrán preguntar porque de eso se trata ¿no? De que ellos también pregunten y conversen con nosotros. Así que un vasito de agua ahora le voy a decir doctor ¿quiénes están conectados? Vamos a ver Don Stalin Valdivieso Morán Saludos cordiales doctor Medardo Mora Gracias muchas gracias Saludos un abrazo a través de este medio mi estimado don Stalin Ahí lo escuchan Bueno, aquí hay personas doctor Carlos Luis Vázquez Jaramillo Saludos al maestro y amigo doctor Medardo Mora Muy buen diálogo Andrés Franco Estimado doctor siempre lo recordamos mi respeto y admiración para usted Bueno, son gente joven también doctor de todo Un chonero Hermes Antonio Vélez Gracias Damia por presentarnos a grandes personajes hoy precisamente a nuestro gran regente chonense Mire, también lo ponen a usted Don Galo Saludos Saludos doctor Medardo Mora Saludos doctor Aquí desde Uruguay también hay personas que lo están escuchando El embajador Galo Galarza Gracias doctor por su presencia dice Bueno, también Saludos doctor una familia de Esmeraldas lo están escuchando La clínica dental de César Peralta Desde que tuve el honor de conocer al doctor Medardo Mora siempre nos habló de principios algo tan escaso ahora pero que jamás deben ser ignorados jamás dejo de transitar por el camino correcto Gracias doctor por su enorme legado ¿Verdad doctor? Erenia Vermello reconocer la obra inmortal de la creación de la universidad que incidirá por siempre en el bienestar de Manaví Saludos doctor Qué lindo espacio amiga Damia Gracias Bueno, siguen Iván Ceballos Muy bien Damia Muy buena entrevista con nuestro gran personaje el doctor Medardo Mora José Edwin Pozo es también pues el artista el escultor y pintor Saludos para el doctor Mora un gran abrazo Juan Alberto Moreira muchas felicidades a este diálogo muchas gracias de Colombia gracias Damia por este diálogo Hasta ahí doctor leo un poco porque no puedo alcanzar a leer toditito los mensajes que nos envían porque vienen bastantes Saludos al doctor Mora mi aprecio y consideración Doña María Elena García desde Chone Saludos soy estudiante Ay y bueno siguen habiendo más saludos doctor hasta ya mismo que volvamos a continuar aquí hay gente que está conectada yo no puedo mirar para no desviarme porque me parece que se me va la pantallita pero tenemos algunas personas que están allí conectadas doctor y van a seguir escuchando nuestro diálogo y vamos a seguir conversando con usted doctor Gracias Damia un inmenso saludo a todos estos buenos amigos amigas que se han conectado con este programa suyo así que un gran saludo solo quizá a manera de cuña recordar al profesor José Pozo cuando comenzábamos a edificar físicamente la universidad que él fue el que hizo el mural ah si la pared a la entrada del paraninfo y cuando vino el fenómeno del niño el año 82 83 el profesor Pozo debe recordar que esos baldocines los tuvo que ir a buscar por todas las quebradas aledañas para encontrarlos y volverlos a armar pero son cosas son recuerdos maravillosos que le dan más más fortaleza a lo que uno quiere hacer porque esa esa fue nuestra realidad yo me acuerdo que había críticos de que cómo era posible que estemos haciendo universidad ya en esos terrenos y hoy día ve usted mi estimada Damia cuando tuvimos el acierto de convertir eso en una especie de comunidad nos extendimos para hacer la ciudadela de profesores y empleados mire usted la linda ciudadela en que se convirtió esta quizá la ciudadela más pujante de Manta la ciudad universitaria donde está hoy día todo lo que es el desarrollo al menos turístico de la ciudad y de gran empuje comercial bueno pero esa es la realidad pero yo lo recuerdo eso con satisfacción porque yo sí entendía bien lo que o comprendía bien lo que estábamos haciendo y dónde estábamos ubicados yo sí sabía dónde apostaba el desarrollo de Manta lo entendía muy bien eso lo concebimos de una manera muy clara y diáfana cuando yo fui presidente de la municipalidad no sabíamos lo que significaba el sur de la ciudad porque la parte norte estaba bloqueada yo tuve un enfrentamiento en mi época con lo que era la fuerza aérea porque yo cuando asumí la presidencia del consejo pedí que se retiren de esa parte y que construyan una nueva base en un sitio equidistante entre Puerto Viejo y Manta para hacer un aeropuerto regional pero evidentemente me encontré con una situación pues que ya era imposible porque ellos decían bueno nosotros hemos venido acá por un pedido expreso de la propia municipalidad como es que usted hoy día desconoce eso es un acto de una municipalidad anterior bueno es decir ya les sorbió difícil igual no se olviden que en la parte sur se lo habían donado a la armada yo tuve que revertir eso y logramos que el sur comience a ser por lo menos una vía y usted ve lo que significa hoy día como desarrollo urbano de la ciudad pero bueno todas esas cosas mi querida Dami usted sabe yo era eso y lo otro que para mí era mi sueño que era unir mi lugar de residencia que es Manta con el lugar de mis antecedentes de mi nacimiento que es la zona entre Chón y Tosagua Chón y Rocafuerte la finquita de su papá que conocimos claro claro y de ahí yo impulsaba muchísimo era mi sueño el otro sueño mío era la carretera Manta-Rocafuerte porque la fuerte oposición de Puerto Viejo y con mucha razón porque le quitaba la condición del centro económico comercial sobre todo de Manaví pero yo decía no tenemos que integrar Manaví de otra manera sin ningún tipo de celos y al fin se logró pero hubo que sacar una ley específica creo que es la única ley en la historia de la república que se construyó para que se haga la carretera es decir una ley que disponga que se la haga si no a lo mejor no se lo logró pero pues se lo logró mi querido ahí está la carretera y sirve mucho ¿cuántas anécdotas realmente doctor? yo creo que ese sería otro libro que usted se podría poner a escribir de las o sea de los que son escépticos que desde que han creído en esto de haber hecho una universidad para Manaví que le dio el gran empuje desarrollo a todo nivel yo como estudiante por ejemplo cuando vine de Chone tenía 11 años y mis padres pues nos trajeron acá para educarnos y yo vivía en Tarki cuando recién venimos y cuando fui a conocer el colegio Manta donde iba a estudiar y luego la universidad me parecía era un viaje pero bien lejano y la verdad que tuve que ir a estudiar aquí sin embargo hoy la juventud tiene esa gran facilidad de tener pues una universidad con todas estas connotaciones que ha significado el pleno desarrollo de la industria del turismo de la construcción del emprendimiento después de todo doctor usted va a tener que escribir un libro de esas anécdotas como la de José Pozo y como después Gui Buquilla que nos puso la linda escultura a la entrada y de tantos que han hecho historia en la oleana son recuerdos gratos que afortunadamente yo si alguna cualidad tengo es que tengo buena memoria no la pierdo fácilmente y eso me parece bueno por eso no he perdido la memoria y bueno recordar esas cosas gratas muy gratas para mí es hermoso pues sobre todo doctor porque o sea habría que decirlo usted es el prototipo y el ejemplo de apostar a lo nuestro hoy se habla mucho del término de la globalización y también se habla de la geolocalización y de la glocalización o sea empezar el desarrollo desde lo nuestro usted apostó a esos emprendimientos sin permitir abusos con el dominio de imposiciones externas siempre fue así entonces eso se argumenta también en sus postulados y en sus libros doctor en su ensayo de parte aquí este es el otro libro donde también usted hace la visión de eso y usted apostó a los estudiantes a los ciudadanos de nuestra región Manoita y apostó desde eso desde lo local al profesional para emprender para el empresario nuestro bueno yo creo que usted culturalmente construye algo que le da identidad y personalidad a un sector yo no yo creo siempre las cosas en doble vía yo por ejemplo no entiendo nada si no existe reciprocidad es decir si usted solo piensa que uno tiene que dar o que recibir mejor dicho y que no tiene que dar nada a cambio no existe ninguna ninguna posibilidad de una buena de una buena relación la buena relación se construye en la medida en que seamos recíprocos entonces lo general y lo particular tienen que ensamblarse ahí está la habilidad de quien dirige dilvanar cosas entonces yo no no es que creo que lo particular está sobre lo general no pero tampoco lo general le puede puede despersonalizar lo particular entonces si usted lo ve entre lo que es local y lo que es global la globalización se fortalece con el fortalecimiento de la localidad porque usted insisto culturalmente construye una identidad construye una personalidad esa es la esencia de una cultura en este caso de la cultura de una determinada de un determinado de un determinado recinto de una determinada población de quien entonces en ese sentido le digo también yo siempre pienso en eso no soy un un etnocentrista no no soy trista cultural no pero creo en la necesidad de fortalecer no la estas estas identidades locales no estas realidades locales porque estas costumbres nos identifican mucho por decir la música nos identifica a los que somos de una parte de un sector la música de otro sector nos identifica a ellos que no puede decirle a un manavito que adora el tango por decirlo pero va a adorar la música nuestra la va a adorar porque esa es con la que ha crecido la ha ido penetrando en sus en sus sentidos pero en fin la edad mía yo creo en que para unir algo diverso que es el caso del Ecuador usted tiene que respetar las realidades locales si no es imposible eso de que alguien le imponga y en este caso en una globalización que alguien le imponga a alguien algo que no está de acuerdo que no que no que no no es no no es coherente con su identidad personal o del grupo al que él pertenece es muy difícil porque está tratando de crear usted injertos imposibles así que todas esas cosas son evidentemente partes de un todo que usted tiene que irlas considerando para efectos de que cuando usted quiere ser algo tiene que saber ilvanar estas estas realidades para poder insisto avanzar en la construcción de algo que ahí sí nos interese a todos como sociedad en su conjunto doctor hay dos temitas que yo quisiera también esclarecer con usted que nos dé luces cada cada tiempo y cada época hay ciudadanos extraordinarios que nos van dejando legados en este momento en este momento pregunto yo cuando estamos en un momento álgido por las elecciones ¿qué es lo que le faltaría a los profesionales de Manaví para apostar a estos cambios desde nuestra provincia que sea respetada como en esos tiempos que también hubieron serios y respetados ciudadanos desde la asamblea desde la asamblea con su papá con usted con don César Acosta con gente realmente que le ha dado gran valor a Manaví y entonces esos ejemplos son los que realmente deberían lograr que nuestra gente pueda recuperar ese nivel de confianza gracias a toda la experiencia o al emprendimiento pero que se trascienda a nivel nacional desde Manaví bueno básicamente Dami es la comprensión de las realidades ¿no? porque si usted se divorcia de realidades entonces difícilmente usted va a poder hacer algo que tenga algún efecto en lo que usted quiere o pretende hacer la realidad es la realidad la realidad existe eso no 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 es cuestión de decir yo no quiero que las cosas sean así sino como yo las creo eso eso insisto no existe la lucha por el deber cero por un ideal es correcta pero el pretender que usted desconozca realidades me estoy hablando de realidades no dañinas no no desviadas de una realidad por decir si usted no no entiende al país y no acepta que el país es tal como es entonces ¿de qué está hablando? usted tiene que admitir que somos un país diverso usted tiene que tiene que considerar eso si usted va a la Amazonía va a ver cómo piensa la gente de allá yo me he dado varias vueltas al país me lo di sobre todo cuando tuve la suerte y el honor sobre todo de ser presidente del consejo de universidades y siempre encontraba un pensamiento que yo lo escuchaba para poderlo comprender entonces bueno los manavistas tenemos que admitir esa realidad y en función de esa realidad nacional hacer una propuesta formular nuestras propuestas lo que no podemos es desconectarnos de esa realidad ni tampoco creer que podemos nosotros imponer una realidad distinta a la que existe eso no existe insisto cada cual tiene derecho a tener sus ideales eso está bien no podemos obrar sin ideales y lo que yo digo repito sobre todo sin principios nos hace falta nos hace falta entonces doctor a nivel de autoridades reconciliar diálogos pero también confirmarlos y avanzarlos no dejarlos disluir por ejemplo usted también acá en otro de sus libros recuerdo muy bien cuando usted fue y fue escogido seleccionado como un académico a la UNESCO porque ir a la UNESCO desde nuestro país y poder exponer los tratados que nos puede usted hablar de lo que pasa hoy con toda la América Latina cuando esta organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura lo que hace es contribuir a la consolidación de la paz la erradicación de la pobreza el desarrollo sostenible para el diálogo intercultural sobre todo porque nosotros como país latinoamericano respondemos a necesidades y a características de ingresos medios bajos pero que también promovemos una cultura dinámica un poco informal o sea esa integración de cultura como también estrategia de desarrollo que hoy lo que es la CNESIC pues lo ha quitado son indicadores que nos dan valor a América Latina nuestro país Ecuador ¿no? Usted acaba de señalar el camino el camino es ese tenemos que comprender en qué medio vivimos para a partir de ello o qué realidad vivimos para partir de ello ir corrigiendo lo que está mal y tratar de apostar a mejorar las cosas le hago una precisión ¿no? entonces ahí está un poco la labor de la universidad ¿quién ayuda a comprender? ¿quién ayuda a orientar? ¿quién puede? porque ya desprendida de esta pugna a veces canibalesca que es la que caracteriza la política donde a veces cuando usted ya no discute tesis ya no discute ideas sino simple y llanamente discute hasta con violencia la posibilidad de captar el poder a como de lugar entonces ya en ese rato desapareció todo tipo de racionalidad todo tipo de racionalidad es la sede de la razón es una razón repito que además debe tener un pensamiento crítico entonces nosotros yo siempre aposté insisto Damia por tratar de ver cómo podemos hacer con desprendimiento de cuestiones sectarias intolerancias cómo podemos construir una sociedad mejor para todos nunca nunca eso sí Damia perdiendo de vista que la homogeneidad no existe pero sí existe la posibilidad de que coincidamos muchos en tratar de hacer algo que es de interés para todos de interés general y ahí es donde la academia desprendida insisto de situaciones sectarias de situaciones de violencia como usted hablaba cuando vamos a un foro en la UNESCO no vamos a hablar de violencia vamos a hablar más bien de una cultura de paz vamos a hablar de cómo nosotros construimos paz por supuesto la paz no la construye usted a la fuerza o con el aprovechamiento de unos en perjuicio de otros no tenemos que entender pues entender que tenemos límites en nuestros derechos porque no existen derechos que no partan del cumplimiento de responsabilidad y obligaciones quizá ahí es donde a veces nos perdemos nosotros es decir bueno miramos solamente lo que nos interesa o los derechos es decir nos sentimos entonces titulares de derechos pero no sujetos de obligaciones y eso digo yo siempre vamos tenemos que ir en una doble vía pero bueno yo estuve tuve la suerte fue una coincidencia de que siendo yo presidente del consejo de universidades se hizo la primera conferencia mundial de educación superior organizada por UNESCO en París en el año 1998 y yo fui presidiendo una delegación de 10 rectores que fue el cupo que nos dio rectores y dirigentes de docentes de estudiantes que nos dio la UNESCO hasta hoy no ha ido nadie del Ecuador a la UNESCO doctor hasta hoy no digamos no pues han habido otras reuniones ahora lo que yo no yo creo que ya no sé si la UNESCO mantuvo la tese que tenía Federico Mayor Federico Mayor le dio una línea de independencia a la educación superior no la enroló como parte de una educación en general sino a la educación superior esa es la tese de Federico Mayor él hablaba de una universidad como conciencia de la sociedad entonces ahí Federico Mayor en esa conferencia en esa en esa conferencia nos dio a nosotros en base a la propuesta que yo llevé como presidente de Conoel porque llevamos como Conoel nos dio la presidencia de la comisión que se asignaba América Latina y el Caribe porque una conferencia era para los europeos otra era para los asiáticos otra para los africanos y otra para América Latina y el Caribe los Estados Unidos estaban fuera del UNESCO entonces nosotros a nosotros como Ecuador se nos dio esa presidencia y a mí me tocó presidir esa comisión en esa esa semana que estuvimos ahí en esa reunión y luego se me nombró a mí parte de un grupo de siete rectores de diferentes países de Uruguay de Chile claro Latinoamérica Latinoamérica para hacer una especie de evaluación de cómo estaba la educación superior en América Latina y esa comisión tuvo dos reuniones y después un poquito se apagó pero insisto esas dos reuniones fueron para mí muy aleccionadoras yo siempre tuve esto dame de paso para mí la vida ya en el fondo es un permanente aprendizaje eso es lo que soy yo un aprendiz un hombre que eso sí inquieto por aprender todos los días aprender algo siempre aprender siempre aprender y esa es mi filosofía de vida bueno doctor y usted nos traba un poema para nuestra audiencia oiga usted sabe yo disfruto de un buen poema sobre todo de un poema cuando tiene pues un mensaje un buen sentimiento ¿no? de algún afán superior yo lo disfruto y lo que yo sí tal vez nunca se me se me grabó en la mente se agregó toda la mente es una una estrofa de ese poema de José María Egas que era un poeta lírico ¿no? ya ya de Hugo Mayo se llamaba Líndiga ajá y están a todos los bandidos y de Pan Moreno que en el cortejo de su caravana pasó por los heriales de mi pena es un poquito ya recuerdo el fragmento terminaba él en la fundición de su blanco poema con con la con la con la con la tez morena de la gitana hermoso poema era era un hombre insisto de un enorme romanticismo ¿no? un inmenso poeta y cuando yo era estudiante de colegio escúcheme me dijeron tienen que aprenderse un poema para que lo reciten como voy a Manavita yo estaba en sexto grado de escuela que yo ya fui a hacer sexto grado de escuela en Quito hasta quinto grado estuve aquí entre Bahía en Bahía pero sexto grado ya fui a Quito entonces ahí el profesor de literatura dijo tienen que recitarme un poema entonces yo me acuerdo que me aprendí ese poema de José María Egas ese es el que se me ha grabado de ahí pues yo disfruto de una buena poesía bueno a Pedro Gil disfruto leyendo a Benedetti disfruto leyendo a Víctor Hugo ¿no? y disfruto leyendo a muchos poetas que realmente tienen pues una una poesía que a mí me llena ¿no? si yo podía leerme todos los todos los poemas ¿no? caramba me los leería pero no a veces no no uno no es bueno para todo la mía no es bueno para todo así es yo sí he leído poema con usted yo sí he leído poema con usted pero ahí me quedé ¿no? ahí me quedé yo le traje doctor a propósito me estaba acordando esta es una hermosa colección de almuerzo desnudo que la 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 tildó hermosamente Ubaldo Gil y le hizo la el compendio de Horacio y Drogo y sabe que aquí hay un un párrafo que dije se lo voy a leer porque de seguro ahora hemos tenido más tiempo para leer para refrescarnos y cuando usted pues podía siempre ayudar a los profesionales de la ULEAN a los jóvenes a los artistas y se organizaban pues desde acá de Manaví los grandes eventos de cultura y se traían acá académicos verdaderos poetas yo recuerdo a ver que usted acá lo trajo a Galeano usted trajo a algunos personajes de la literatura que vinieron acá en esas épocas y Horacio y Drogo tiene aquí un una linda un lindo discurso palabras llamada urgente a los poetas se lo voy a leer doctor me va a permitir que son unas palabras que fue su gran amigo y me da me da gusto y se los quiero leer hermanos poetas hijos los predilectos de Saturno en cualquier sitio que se encuentren en el páramo en el valle o la jungla cerquen la montaña unan las voces agrupen las manos cierren filas respiren frente a ella profundo hasta llenar la vida los pulmones no la toquen solo escuchen sus sonidos el abecedario de los manantiales ustedes hermanos tejedores de sueños que redactan todos los días el poema de la naturaleza cuiden el corazón verde de la montaña controlen sus pulsaciones protejan el insecto que brota de la tierra el cañaveral donde descansan las estrellas cuiden el nido de donde nace el canto transparente de los pájaros hagan guardia permanente que no se lleven la plusvalía de la vida detecten la llegada de las máquinas descubran las gafas ocultas de los asesinos hermanos poetas ustedes que escriben al amor de los árboles que ayunan para ver correr los ríos ustedes que siembran todos los días la semilla del verso para el olor de la cosecha amanezcan más allá y más acá de la montaña es un llamado urgente no hay tiempo que perder me lo han pedido los niños que quieren seguir respirando bueno Horacio pues era un poeta inmenso extraordinario un además de inmejorable poeta inmejorable amigo extraordinaria calidad humana un pensamiento muy lúcido muy lúcido Horacio es realmente un una persona de la que hay que sentirse orgulloso haberla conocido y haberla y haber disfrutado de toda su caudalosa obra en materia de activismo cultural de promover la cultura en el más amplio sentido de las palabras mías que ese mensaje a los poetas es un mensaje de un hombre puro y de un hombre a su vez lleno de ilusiones y de ideales muy fecundos gracias mi querida su gran hermano su gran hermano su gran amigo muchas gracias su gran amigo su gran amigo y yo también estuve tanto agrado de trabajar con él de ayudarle a organizar los eventos sus últimos años y realmente fue una unos momentos extraordinarios que ha tenido nuestra nuestra provincia cuando se han organizado eventos de esta magnitud doctor yo no quiero despedirlo sin antes leerle los últimos mensajes que aparecen aquí en esta platea en esta ventanita y entonces voy a saludar a otras personas acá don José Vicente es un maestro un poeta de pichincha los temas planteados en este programa son tan oportunos ya que estamos viviendo una crisis social moral en la política que ya no respetan ni los derechos del ciudadano bueno aquí hay algunos profesores también de la oleando Gonzalo Pisco el doctor Mora apoyó siempre a los profesionales siempre dice que al manavita le falta mucho para gobernar el país saludos Marcos Vera Mendoza es otro compañero de chones saludos al doctor Medardo Mora doña Marta Espinoza saludos al señor rector don José Loor es otro escultor doctor él le conoce también saludos doctor Mora saludos Damia qué hermoso diálogo y el doctor Mora un hombre filántropo y humano abrazos está también una de las señoritas que trabaja en la universidad Nelly qué bien doctor Medardo Mora recordando siempre mi gratitud Normita su eterna secretaria doctor se lo recuerda se lo recordará por siempre Carmita Bayas doctor Mora un abrazo Zeta Milibú es Pedro Rosa este es el poeta doctor se lo recuerda él se seudónima así ¡Viva Medardo! qué lindo como estarlo escuchando la verdad mi doctor Medardo Mora que ha sido una alegría tenerlo a usted en este diálogo no sé si usted quiera decirnos algo más antes de que yo pueda cerrar este diálogo no nada 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 más que no sé agradecerle Damia por esta conversación tan agradable y qué bueno a veces escuchar digamos escucharla el nombre de amigos entrañables inolvidables que siempre me estimularon en la vida porque los amigos son eso estimulan a que uno sea mejor a tratar de hacer las cosas bien que eso es lo que siempre busqué yo en mi vida a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible así que con sencillez de su ciudad y sin jamás en la vida tener algún vestigio de petulancia alguno que es una cuestión que a mí que para mí es reprochable porque petulante no tiene sentido yo creo en la medida de la grandeza de un ser humano está en su buen corazón y en su sencillez el resto es lo de menos así que Damia mil gracias he disfrutado la conversación y te insisto he disfrutado saliendo de amigos que han estado conectados a este programa suyo y gracias por recordarme a la poesía y el pensamiento superior de Horacio un monovita extraordinario gracias Miguel mire doctor Mora hay una persona más que escribe usted lo ubica al señor Orlando Robles él dice que fue decano en su tiempo y que tiene muchos amigos en el Carmen en Puerto Viejo bueno que quisieran saludarlo porque él cuando vio este post pensó que yo iba a verlo a usted y me dice yo quisiera ver cómo hago para ir también porque habemos algunos compañeros y tuve que explicarle que yo pedía era que me acompañen al diálogo con usted porque en este Facebook uno envía la invitación entonces me pidió también que lo salude que lo recuerdan hay mucha gente un abrazo un abrazo don José Robles un gran amigo excelente persona excelente persona buen catedral buen catedral mire mire este doctor Medardo Mora usted yo no quiero que nos despidamos sin antes decirle con con paz con cariño porque pues hay muchas personas que identifican como yo le decía al inicio de la conversación uno tiene que ubicarse o sea o estoy en un bando o estoy en otro bando yo estoy en este bando a mí me gusta también en mi vida mis padres me enseñaron los principios del trabajo del respeto mucho más al mayor al que tiene experiencia en mi familia pues siempre se hizo eso yo soy del campo soy montuvia y a mí me gustan estos principios que abanderan mi vida y aunque unos poquillos diría de personas que están en otro bando pues que no es el mío que no es el mío y no va a ser porque yo a mis 50 años ya tengo muy claro mis principios también sigo pensando doctor que por esa gente no podemos generalizar lo que es nuestra provincia de Manaví llena de gente hidalga de gente noble de gente hospitalaria solidaria y realmente me recuerda lo que Juan Montalvo escribía cuando él decía que es propio de un ser humano bien nacido la gratitud y yo estaría doctor segura que mucha gente la mayoría no solo de Manaví sino del Ecuador están muy claros en los acontecimientos de deslealtades que se dieron con la universidad con usted que nosotros los que entendemos de lo que significa la academia y conocemos este término del profesor emérito que es otorgado por el rector en acuerdo de los consejos universitarios pero es este término que tiene para mí una calidad moral de quien se lo pueda decir si hay un bando de ese grupo doctor yo estoy segura que ese grupo de gente donde me incluyo yo le concedemos a usted esa jerarquía de ser un rector profesor catedrático emérito que le ha dado a nuestro Manaví a nuestro Ecuador unas luces y un faro con todos sus postulados con sus libros con su gran pensamiento que jamás va a cesar y ese es el reconocimiento doctor a sus méritos y a lo que usted ha contribuido al saber de la educación superior bueno déjame ya que usted toca el tema no simplemente soy un hombre muy muy agradecido de todo de toda esa 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 confianza no que recibí de la comunidad universitaria no yo jamás en la vida esperé ningún tipo de recompensa no para mí lo que sí doctor me va a permitir tocarle esta campanita en todo caso mi querida mi querida lo importante es haber disfrutado y haber compartido con una comunidad maravillosa porque de paso lo digo yo soy un convencido de que el capital y la riqueza humana que tiene Manaví es incomparable inigualable es única de tal manera que en ese sentido no si alguien no no entendió bien no a Medardo Mora yo soy un accidente en la vida pero sí a una institución que sí actúo siempre como institución en una línea de pensamiento ¿no? altivo digno ¿no? y profundamente comprometido comprometida con los anhelos del conjunto de la sociedad ¿no? sin ningún tipo de intolerancia ni jamás con algún tipo de cejos ¿no? así que mi querida Damia un gran abrazo a todos y a usted pues infinitas gracias por esta oportunidad muchas gracias buenas tardes una muy buena tarde doctor muchísimas gracias a los amigos gracias por esta conexión también nos despedimos un gran abrazo un gran abrazo